Estamos en el especial de comuniones, estamos en Joyería Gil, estamos con su propietaria, María Jesús Gil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hablábamos en el primer programa de niñas, de comuniones, de esos primeros conjuntos que van a llevar en su primera comunión. En este caso vamos a hablar de medallas y de pulseras. Y vamos en primer lugar con las medallas. ¿Cuáles son las propuestas que tienen las madres para esa primera comunión, para las niñas? En principio, a nivel de medallas, lo que se busca, esto es como hablábamos el otro día, es decir, tiene que ser algo clásico y algo clásico y que no pasa es la Virgen Niña. Es decir, puede ser más grande, más pequeña, como queramos, pero la Virgen Niña. Bueno, pues en el caso de las medallas, para que se vea, hablábamos de la Virgen Niña, ¿vale? La Virgen Niña tenemos, ¿veis? Con el diseño alrededor, forma pergamino, tenemos las redonditas clásicas de toda la vida, estas, esta es más cuadradita, ¿vale? Tenemos diferentes modelos. Aquí hay angelitos también, ¿de acuerdo? Lo típico y habitual es la medalla, y es la medalla que luego se puede grabar por detrás. A ver, por ejemplo, esta es muy cómoda para nosotros, porque hay mucho sitio y, bueno, pues cabe perfectamente fecha y nombre, que es lo que solemos poner. Tenemos también, mira, que pasamos a esta bandeja y así lo podéis ver bien. Aquí ya pasaríamos en este caso a las medallas, con estas cruces y también con las cadenas. Con las cadenas. En principio, ¿ves? Quería mostraros algunas medallas algo más grandes, más de comunión, porque aquí, bueno, pues están mezcladas un poquito todas, tanto en oro amarillo como en oro blanco, como la bicolor, ¿de acuerdo? Aquí ya están los conjuntos montados, porque evidentemente las medallas se tienen que llevar con algo la cadenita o bien con algún imperdible y demás, lo habitual suele ser la cadena. Entonces, para niñas, la largura suele ser 40, que les cae, pues bueno, a una altura media, que luego cuando se hacen mayores, esa cadenita les sirve, ¿vale? Entonces, en las niñas la medida es 40. Para niños ya nos vamos a más largo, ya, cuando hablemos de ello. Y aquí lo que vemos son los diferentes tipos o modelos de cadena que puede haber. Es decir, esto no hay nada escrito. Esto viene la familia, elige la que más le guste, que más se adecue al presupuesto y depende de la niña la que más le pueda aguantar, si es un terremoto o es menos terremoto, ¿no? Depende de, bueno, pues eso, de múltiples motivos. Muy importante también recordar a todos los que nos están viendo que la grabación, totalmente gratis. Sí, señor. Aquí en esta casa lo grabamos todo gratis. Así lo comenzó a hacer mi padre en esa primera generación que lanzó la tienda y seguimos exactamente igual. Lo vamos a cambiar en la segunda. No, 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 para nada. Lo que funcionó en la primera, que funcione en la segunda. Ya somos todos felices, no hay problema. Grabación que recordamos en medallas, pero también en pulseras. Otro elemento importante dentro de las comuniones. En este caso, ¿qué tenemos? Pues para las niñas, ya como terminación, como hablábamos en el primer programa, eran conjunto pendientes y anillos. Lo segundo importante es la medallita con la cadena. Y ya por último, lo que es indispensable, es la pulsera con el nombre y la fecha. Se pone este modelo porque es más infantil que estas otras que hay aquí abajo, que son ya, ahora las podremos ver como más de mayor. Y porque además se pueden grabar, como decíamos antes, con el nombre y con la fecha y queda el recuerdo de ese familiar que lo ha regalado y además de esa fecha, de ese primer regalo. Generalmente son pulseras importantes. Quiero decir, no son pulseras finas, son pulseras fuertes, que se las ponen a las niñas y que aguantan esos primeros tirones hasta que se acostumbran a llevar las pulséricas. Además que las tenemos, como decimos, en color de oro amarillo, también en oro blanco y con detalles. Sí. Aquí no van poco. Quiero decir, es una chapa al medio y cadena a los lados. Dentro de esas cadenas podemos ponerlas con circonitas alrededor, podemos verlas en oro blanco, en oro amarillo, mezclado. La tendencia en Soria a fecha de hoy, por lo que nosotros estamos viendo, es oro amarillo, es decir, el oro blanco suele ser fuera de comuniones para algún cumpleaños o algún regalo que quieran hacer y que ya vengan de propio buscando ese oro blanco. En principio, ya veis que la mayoría es oro blanco, alguna hay mezclado, o sea, miento, oro amarillo, perdón. En alguna tenemos mezclado el oro blanco y oro amarillo, pero vamos, el producto estándar en este caso es el oro amarillo. Y dentro también de esas pulseras, dentro también de esas innovaciones, tenemos también otros modelos, en este caso más propios de regalos que pueden hacer las tías, las abuelas, familiares. Exactamente. Conseguidos los tres regalos importantes, conjunto, medalla y pulsera, luego ya que nos queda cuando quieren hacer un regalo importante, decir, que sea una familia de tres tíos, ¿no? Ya nos lo han quitado. Este caso viene muchas veces. Entonces, se les ofrece la oportunidad de decir, pues bueno, pues regálale una pulserita que además luego, estas muchas veces, pues o con los relojes o con más pulseras se llevan. Nosotras llevamos siempre dos, tres pulseras, ¿no? Bueno, pues aquí ya sí que entran los dos colores, entran diferentes motivos, entran bolitas, entran niñas, entran flores, osos, mariposas. Y en este caso, aquí tenemos también acabados diferentes, como matizados, tanto en oro blanco como en oro amarillo, con perlas intercaladas, que el año pasado causó furor, la temporada pasada. Esta, con corales turquesas, es estándar de abuelas, o sea, las abuelas, pues porque en su momento era un producto que se llevaba mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, sigue estando ahí. Y luego, bueno, pues hay moda italiana, como es este estilo, que, bueno, pues aporta alguna diferencia, ya es a gusto, o sea, es decir, aquí ya es sí presupuestos, sí gustos y a regalar las que sean, ¿no? Las que quieran regalar. Quiero decir, nunca viene mal una más. Y también, cosa muy importante, que no se nos olvide, teníamos, como decíamos, esas cadenas, hablábamos de lo larga que tiene que ser, dependiendo de la niña, del niño, dependiendo luego también con previsión de lo que crezcan, y tenemos innovaciones también, en este caso, tenemos tendencias, novedades. Cuéntanos. Pues bueno, son, en principio, estas tres, aparte de los modelos que ya hemos visto en el expositor, y, si os parece, la cojo y os las voy mostrando. Esta temporada han marcado mucho las bolas, ¿vale? Era una cadena completa de bolas, y en este caso os he mostrado una de tres, en grupitos de tres, ¿vale? Luego está también esta otra, que son cuadraditos, entonces zona de cadena con cuadradito, y zona de cadena con tres bolitas. Y luego ya lo que está marcando ahora también es bicolor, un trocito de cadena en oro dorado, y otro trocito en oro blanco. Pueden ser con bolitas, pueden ser con cuadraditos, como se quiera, ¿vale? Pues esto es lo que marca la diferencia, pues bueno, a la hora de coger una medalla, que coges una medalla bicolor, pues una cadenita de estas le va más graciosa que cualquiera de las otras, o al revés. Bueno, pues estas han sido las tendencias, estas han sido las innovaciones que tenemos dentro de las pulseras, y hemos conocido en el día de hoy, además, tanto las cadenas, las pulseras, como las medallas que van a poder llevar las niñas en su primera comunión en este 2016, aquí en Joyería Gil, que recordamos, si te parece, María Jesús, ¿dónde estamos situados? En calle Claustrilla, número 2. Bueno, pues muchas gracias. Te va a todo el mundo. Pues muchas gracias, y nos vemos en el siguiente programa. Gracias a vosotros.